¿Qué más? Bienvenidos, yo soy López y desde el centro de emisión digital de Canal 13 les doy la bienvenida a 13 News. Llega el tráiler del videojuego de la saga Total War Arena. Se trata del primer tráiler que publican los desarrolladores de la saga de videojuegos para PC. En él se muestran nuevas mecánicas basadas en la competición por equipos de hasta 10 personas que tendrá la nueva entrega. Además, se podrá jugar gratis online desde el día de su lanzamiento. La mala noticia es que todavía no conocemos la fecha exacta, pero sí se confirma que del 2015 no pasa. Si a usted le gusta el rock clásico, tiene que escuchar esta nueva versión de una gran canción. Stink y Jimmy Fallon se reunieron en el Tonight Show e hicieron a capela una nueva versión del clásico de los años 70, Roxanne, tema de The Police. Escuchen esta versión, disfrútenla. ¡Suscríbete al canal! ¿Quién gana mañana? ¿Colombia o Brasil? ¡Colombia! ¡Colombia! ¿Colombia o Brasil? ¿Nadie ha ganado por Brasil? ¡Brasil! 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 ¡Colombia! Esa es la pregunta que tenemos para ustedes. ¿Quién gana el partido de mañana? Segunda actuación de la selección Colombia en la Copa América en este 2015. Utilice el numeral 13 News y también el hashtag numeral gol13. Y recuerde que en cualquier momento más 13 News. ¡Gol 13 News!